¡Suscríbete! Voy a tener que hacer un análisis en frío, pero lo quiero hacer porque ayer verdaderamente vi a un Real Madrid completamente campeón de Champions, o sea, vi un partido donde el Madrid, bueno, pues ir a Anfield y dar ese rendimiento, que es un rendimiento, en el fondo, si lo miras desde una perspectiva ambigua, no, ambigua no, una perspectiva alejada de los colores, pues te das cuenta de que ayer, bueno, pues hay dos goles por cada portería que son medio de churro del portero, y que hay uno de Benzema que es de rebote, que es un churro bastante inocente y que tiene mucha suerte, y que el Liverpool también pudo haber marcado algún gol más, y que haya alguna jugada ahí, algún penalti posible a favor del Liverpool, bueno, hay un poquito de todo. A ver, no quiero retirar ni media palabra de lo que dije ayer, en el sentido de que el Madrid lo veo muy líder como para ganar este torneo, pero lo veo líder por la fortaleza mental del equipo, ¿no? Sobre todo donde lo veo al Madrid fuerte, no es tanto en sí en el juego, que también, o sea, porque evidentemente tú no le metes cinco al Liverpool si tienes un juego de mierda, pero realmente lo que destaco del Real Madrid ayer es la fortaleza mental, porque repasando un poco el partido en mi cabeza, te das cuenta de que los primeros 25 minutos de partido el Liverpool podría haberle hecho un roto terrorífico al Real Madrid. O sea, el Real Madrid se salvó de una la típica, que si le pasa al Barça salimos reventados, o sea, que está más claro que el agua. Si el Barça arranca así un partido en partido europeo, donde a los pocos minutos ya le han metido dos goles, el Barça se hunde. De hecho, la cara de Courtois cuando comete el error y mete el gol Salah el 2-0 es ya de equipo roto. Es verdad que reacciona bien el Madrid con un golazo de Vinicius y luego Vinicius, luchando en la presión, pues le saca un gol tonto a Alisson en una jugada muy estúpida. Igual de estúpida que la jugada del gol de Courtois, que es de chiste, ¿no? Porque le rebota la pelota en la rodilla y sale para adelante. Entonces, bueno, lo que... Os voy a leer algunas declaraciones de Klopp para que veáis un poco cómo lo vio Klopp. A ver si coincide un poco con vuestra visión, pero yo creo que Jurgen Klopp dice que la eliminatoria está acabada y yo creo que está acabada. Bien, o sea, veo muy difícil que en el campo del Madrid el Liverpool gane por tres goles y pongamos que va a prórroga y penaltis y ganen los penaltis o que consiga ganarle al Madrid por una diferencia de cuatro goles. Es que no lo veo. No lo veo porque este Liverpool no es el Liverpool de la final de Champions del año pasado, donde estuvo dominando al Madrid todo el partido, donde lo encerró, donde mereció realmente ganar, pero un chispazo del Madrid, pues consiguió ganar. Claro, el Madrid se da cuenta o está viendo que puede vivir de eso, pero es que encima, si encima de un chispazo tiene cinco o tiene siete o tiene ocho, el Madrid y los jugadores son conscientes de que si hacen bien su trabajo defensivo, de que si cooperan como grupo, tarde o temprano ellos van a marcar. O sea, el Madrid tiene esta filosofía ahora mismo, que le está funcionando muy bien a nivel de resultados, que es no tengo realmente que forzar la máquina en ningún aspecto excepto en el defensivo. En el defensivo tengo que ser muy solidario, de hecho ayer Nacho, mirad qué canterano, ¿no? Jurgen Klopp dice que Nacho es la clave del partido de ayer y es que es verdad. Ayer Nacho es el típico canterano que está ahí en la sombra, que parece que no hace nada, que parece que tal, que no sé qué, que no se pinta el pelo, que no va con tatuajes, que no tiene un look excéntrico y siempre, yo siempre que he visto a Nacho le he visto cumplir para el Madrid perfectísimamente. Es el típico canterano de rendimiento, o sea, tiene una rentabilidad ese jugador que no te la puedes ni imaginar porque es un jugador que cuando sale siempre ha cumplido, siempre. Es raro el partido donde Nacho no queda invisible porque hace su trabajo tal cual, sin estridencias, sin nada. Por suerte ayer, digamos por suerte para él, pues ayer él sale señalado positivamente, o sea, pocas veces le va a pasar porque habitualmente hay que si Vinicius, que si Benzema, porque son los que meten los goles, que si Courtois porque hace las paradas, pero yo creo que Nacho ayer tiene un papel destacado en la victoria del Madrid también, ¿no? Bueno, dice lo siguiente Jurgen Klopp, vamos a leer, dice creo que la eliminatoria está acabada ahora mismo, veremos en tres semanas, una derrota es una derrota. Lo que le digo a los jugadores es que tienen que aprender de ella. Tenemos que mejorar una barbaridad, pero tenemos que llevarnos las cosas buenas también. Ahora tenemos un partido complicado contra el Crystal Palace y quedan tres semanas para la vuelta. Bueno, ya es que, aunque queden tres semanas, aunque queden seis meses, yo no veo al Liverpool remontándole a este Madrid, que tiene muchísimo oficio. Tiene muchísimo oficio. O sea, el Madrid tiene un oficio y nuevamente tengo que rendirme a Ancelotti. Señores, hay que rendirse a Ancelotti, o sea, pintarlo como queráis. Se habla siempre de que si Tenja, que si Guardiola, que si el otro. Y Ancelotti, ah, porque como es viejito y tal, y de la vieja escuela, y no habla tanto y es más comedido y es un tío como, digamos, austero en sus cosas, pues no tiene ese aura de gran entrenador. Pero, macho, tiene una trayectoria y con el Madrid te cuento. Es una plantilla la del Madrid que para nada dirías menudo plantillazo. Y sin embargo, con Ancelotti están dando un rendimiento brutal. Cierto es que hay jugadores muy buenos. Fede Valverde, si nosotros tenemos a Araujo como descubrimiento, pues estos han descubierto a Fede Valverde, pedazo de jugador. Vinicius, que sigue haciendo un poquito el chorra con exageraciones y tal, pero bueno, es que es su forma de jugar. Tampoco se le puede pedir que no sea él, ¿no? Al final él es un jugador que al mínimo contacto exagera, pero por lo menos en Europa tiene una actitud bastante más comedida y bastante más profesional contra el árbitro y contra sus compañeros. Yo me imagino que en Europa hacerle el gesto de loquito al árbitro, llamarle hijo de puta, imagino que automáticamente acabaría en la calle. Él lo sabe y se le nota el cambio de actitud. Lo dije ayer y creo que lo ha visto todo el mundo. ¿Le respeta más a los rivales? Sí, pero él también respeta más a los rivales y al árbitro. Mucho más, ¿eh? El cambio de actitud es notable. Dice lo siguiente de Klopp del partido de ayer, dice, nuestro comienzo de partido fue impresionante, estábamos en una burbuja exactamente como queríamos empezar. Después nos marcaron, regalamos cinco goles. El primer gol estuvimos muy pasivos, no les perseguimos. En el segundo fue un error. No debe pasar, pero puede pasar. El 3-2, ¿cómo defendimos? No está bien. Es que es un gol de estrategia, claro, de desajuste y muy bien ejecutado por el Real Madrid, muy buen centro de Modric, que busca a Militao que entra. O sea, está todo preparado y está muy bien hecha a la jugada. Dice, era ya 3-2 y ese resultado no ayuda contra un equipo fantástico al contraataque. Dice que cogieron mucha confianza y nos marcaron buenos goles. Uno de rebote es lo que hay. No pudimos recuperar más el rumbo del partido. Hay que jugar durante los 95 minutos como una primera parte. Hay que mantener el momentum. Lo perdimos y ya no lo recuperamos. Bueno, sí, lo perdisteis porque el Madrid os lo robó. El Madrid hizo un partido muy serio, un partido muy de candidatura europea. O sea, yo no veo a ningún equipo tan mentalizado como los jugadores del Madrid. El Barça, me gustaría que el Barça se contagiara de eso. Algo tenemos que aprender del Barça es qué les dan en Madrid para que tengan esta confianza en que todo es posible, en que nunca hay que tirar la toalla, en que siempre va a haber una oportunidad de cómo hacen para conjuntar a los jugadores para que siempre tengan esa mentalidad. En el Barça que les decimos que jueguen bien y que toquen. ¿Cómo podemos dar el doble mensaje? Jugar bien y no rendirse nunca. Bueno, es verdad que el Barça ahora está en un modo diferente. A ver si los jugadores del Barça, viendo el partido ayer del Real Madrid, van a Old Trafford y nos dan una alegría porque verdaderamente sería interesante poder ver a un Barça parecido al del Madrid ayer, un Barça solvente contra un equipo Premier. Aparte que sería, ahora ya como español, que no suelo ser tirar mucho de este tipo de nacionalismos, pero bueno, para la Liga Española sería muy interesante que el Barça repitiera un poco lo que ha hecho el Real Madrid en Anfield, porque todo este rollo de que la Premier, que es mucho mejor, que no sé qué, si el Barça le mete tunda o elimina al Manchester United en su campo, hombre, la Liga Española se estará reivindicando. La Liga se estará reivindicando y creo que es muy bueno. A Tebas le conviene, al Barça le conviene, al Madrid le conviene. Entonces que hoy el Barça, hoy no, mañana, que mañana el Barça consiga un buen resultado en Anfield, en Old Trafford, perdón, sería muy buena noticia para la Liga Española. Así que bueno, a ver si el Barça se contagia un poquito y aprende de lo que ha hecho el Real Madrid en Anfield y si el partido empieza mal, porque los equipos ingleses ya sabemos que salen muy potentes por el brío de la afición y el Barça consigue aguantar o, si por lo que sea nos marcan un gol, no venirnos abajo y aprender de esta lección del Real Madrid. De que si sigues jugando, si sigues con tu plan, si mantienes la confianza, pues mira, le das la vuelta al resultado y te llevas en una eliminatoria en el primer partido. Que esto sí que en Europa, a este nivel, es poco habitual. Y por último quiero hablar de la Superliga. ¿Quién no quiere ver más partidos como el de ayer? O sea, a mí me jode mucho porque ganó el Madrid, pero ¿quién no quiere ver partidos a ese nivel más a menudo? Yo sí, yo sí. O sea, yo este, un Real Madrid-Liverpool lo quiero ver más veces porque yo un Real Madrid-Elche no lo quiero ver. Lo veo, pero no lo quiero ver. No es un partido que me interese. Un Madrid-Sasuna, pues si tengo tiempo lo veo, pero no lo quiero ver. En cambio, me dices un Real Madrid-Liverpool, sí lo quiero ver. Si es el Real Madrid-Me da igual, sí lo quiero ver. Si me dices un Real Madrid-Bayern, claro que lo quiero ver. Real Madrid-PSG, claro que lo quiero ver. Juventus, son partidos que quiero ver. Que realmente quiero ver. Ya no solo quiero ver los del Barça, es que quiero ver estos. Y además también el otro día vi el del PSG-Bayern, también lo quiero ver. Para mí que me digan, no, no, es que el problema del fútbol no es ese. No, no, sí, el problema del fútbol es que hay partidos que tú ya sabes lo que va a pasar. Juega un Madrid contra el Elche y ya sabes lo que va a pasar. Un Barça-Cádiz y más o menos sabes lo que va a pasar. Ahora, un Liverpool-Madrid, no te esperas un 2-5. Sabes que va a ser competido, pero no te esperas esto. Y son partidos muy dinámicos y muy entretenidos. O sea, el partido de ayer es un partido de ida y vuelta muy entretenido. Muy entretenido. Para el espectador es un partido muy bonito de ver. Y me imagino que los afinados del Madrid, así como les decía yo, hombre, que estés orgulloso del Madrid cuando le has estado pitando en el minuto 60 y luego te remonta en los últimos minutos, hombre, orgulloso no puedes estar. Ahora, el partido de ayer sí, porque el partido de ayer no es una épica de 5 minutos. El partido de ayer es un equipo que recibe un puñetazo en la mandíbula y se cae de culo en la lona, se levanta y le pega una tunda al rival. Se recompone y le pega una tunda al rival. Claro, esto sí que es para aplaudir y aquí no le podemos quitar mérito al Madrid. Aquí no podemos hacer el ejercicio de vamos a buscarle peros a ver si encontramos algo con lo que decir que no es para tanto. No, no. Sí que es para tanto. Que es en Anfield. Sí que es para tanto. O sea, aquí no hay medias tintas. Porque lo digo, porque si no luego los madridistas dicen que claro, te tiñen los colores. No, a mí no me tiñen los colores. Yo veo lo que veo. Yo vi lo que vi el año pasado en Champions y estoy viendo lo que estoy viendo este año en Champions. Y si el Madrid va en este plan y gana la Champions, no habrá que decir ni mu. Es aplaudir, ponerse de pie y aplaudir sin ningún tipo de rubor ni complejo. Porque si el Madrid la clava, la clava. Si el Madrid te hace una temporada en Champions de película, te levantas y le aplaudes y un 2-5 en Anfield es de película. Es de película. Es que no hay más. No hay más. Es que ya está. O sea, podemos esconder la realidad como queráis. Pero yo lo tengo claro. Yo lo que vi ayer es un Madrid muy serio. Y me da envidia. Me da mucha envidia ver al Madrid pasearse por Europa así y que el Barça no lo haga. Así que bueno, señores, este es el análisis en frío. Madrid candidato a la Champions. Y este año, si va en este plan, pues será merecida. O sea, no habrá nada que decir. Como digo, levantarse y aplaudirles y decir buen trabajo. Porque cuando alguien hace un trabajo correcto o un trabajo excelente, tienes que reconocérselo aunque sea tu máximo enemigo. Si no, no te gusta el deporte. Si no, a ti te gustan otras cosas. El deporte ya te digo que yo que no. Así que bueno, señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Kulé, el superhéroe del Barça, que no sirve para nada. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!